Manuel querido, bienvenido a la Argentina, bienvenido a Signos. Contame un poco, ¿qué te trae primero por Argentina? Bueno, hoy es un gran día porque ha salido el disco, Bailar al Viento, esta nueva entrega. Y este viaje express, aparte de por el disco, pues bueno, venimos a cantar con Coti, que tiene un concierto mañana en las otras tiendas. Somos colegas y bueno, me invitó y dije, venga, vamos para allá. Así venga a Buenos Aires también y bueno, saludamos a la gente que hay aquí e intentamos planear un poco lo que va a ser mi nueva visita. Bien, contame un poco cómo te sentís, era el segundo disco más vendido de España. Miles de reproducciones, ya digamos de octubre a hoy has hecho lo que por ahí, sí, otros han hecho en un año, vos lo hiciste con este disco en un mes o menos. Ha sido maravilloso, cuando notas el respaldo del público, creo que es verdad que he trabajado a conciencia mucho en este último disco, en la composición, en la producción, durante todo este año y ahora estoy viendo las recompensas de todo ese trabajo. Creo que el sentimiento de la gente ha conectado mucho con estas canciones, creo que he hecho el mejor disco de mi carrera y eso no está pasando desapercibido. Y yo que estoy muy contento porque llevo muchos años trabajando y cuando viene una recompensa así pues siempre es maravilloso. Uno nunca del todo se espera que esto ocurra, aunque tiene la ilusión siempre, pero cuando está pasando, que es el caso, pues me siento sobre todo muy agradecido. Contame un poco qué diferencias hay, justo me dijiste que este es el mejor disco de tu carrera, ¿qué diferencia hay entre tu anterior hit a la Argentina que viniste a presentar tu anterior disco al de hoy? Bueno, el anterior mes vine y era un disco un poco celebración de los 10 años que había grabado, así que ya por ahí era diferente. Pero al final las canciones tienen un algo que uno nunca sabe del todo, que son pequeñas cosas que hacen que las canciones sean un poco más redonditas. Y creo que en este disco el tiempo que tuve para componerlo y para todo creo que me salió un poquito más... O sea, no digo que sean mejores canciones que las anteriores, pero sí que creo que el disco tiene un conjunto de canciones mucho más amplio en cuanto a calidad. Y eso yo creo que está muy bien hecho en este trabajo. Y luego yo creo que también tiene que ver en el punto que me ha pillado mi personal, que eso hace que yo lo transmita de una manera mucho más allá, creo que si aún cabe. Y luego hay otras cosas que no se saben de dónde vienen y cómo son, pero que confluyen con la gente y es un poco esa parte mágica que tiene la música y de misterio que nunca se sabe. Para los argentinos que todavía no han escuchado tu disco completo, ¿qué encuentran ahí adentro? ¿Qué hay? ¿Eso que te ha tocado tan cerca tuyo y por ahí el que va a escuchar esta nota o va a ver esta nota y va a escuchar tu disco luego? ¿Qué le podés adelantar vos? Yo creo que hay muchas verdades. Cuando digo verdades que tienen que ver con la propia existencia de cada uno de nosotros, creo que hay, evidentemente el sentimiento del amor está en todo el disco porque creo que es un disco muy positivo y muy luminoso, pero sobre todo hay mucha vida y dentro de esa vida hay mucha verdad. Creo que es un disco que cuesta, hay muchas preguntas y respuestas en el disco que hacen que a uno le dé que pensar en las cosas importantes de la vida. Creo que hablo también de las pequeñas cosas de la vida que hacen que la vida sea mucho... O sea, que hacen que sean importantes para la vida de cada uno. Y sobre todo hay mucha fuerza, hay mucha autenticidad y creo que todo eso está bien aderezado con la música que he hecho. Es buena música sobre todo. Y todo ello hace que en mi sensibilidad toque creo con la sensibilidad de otras personas porque en el fondo somos todos muy parecidos y nos ocurren las mismas cosas o parecidas pero con los mismos sentimientos. Y eso está ahí, digamos. Es decir, que se puede sentir mucha gente identificada. Y creo que defiende mucho lo que es la importancia de ser uno mismo en cada momento de la vida de cada uno. Dejarnos de tonterías, de historias y centrarnos un poco en las cosas que de verdad sentimos y por las que luchamos y dejarnos un poco de lado las que hacen que nos confundan y que a veces queremos hacer las cosas por los demás en vez de por uno mismo. Por ahí no va el disco, el disco va por la otra parte. Y creo que eso es bonito y importante. Bien. ¿Un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir con este disco o en esta nueva etapa? Pues venir cuanto antes aquí a Argentina a tocar en directo. La última vez se truncó el viaje de tocar en directo y no solo venir a Buenos Aires sino venir a las demás provincias y tocar. Para mí, ahora que estoy aquí, es mi mayor deseo y es el sueño a cumplir. Que estamos muy cerquita, que lo vamos, de aquí nos venimos. Bien. Y por último, mañana te toca cantar con Koti. ¿Qué venís a cantar? ¿Qué venís a hacer con él? Voy a cantar una canción de su último disco, Díaz, se llama. Hemos estado esta mañana sellando, tiro un pedazo de bandón y la canción me encanta. Con él me llevo de puta madre desde siempre y yo creo que es un momento bonito. Recién salido el disco aquí, venir a compartir con él que le está recién... O va a acabar la gira. Es un poco fiesta todo, ¿no? A mi manera de ver. Y es un tío que me cae genial, así que lo vamos a pasar muy bien con el público de aquí. Bien. Por último te pido que te presentes, que lo invites a la gente de Signos FM a escuchar tu nuevo disco. Muy bien. Hola amigos, soy Manuel Carrasco y bueno, a toda la gente de Signos FM les invito a que descubran mi disco, estas nuevas canciones que traigo y espero que conecten con esa emoción. Les mando un beso muy grande y nos vamos viendo. Chao.